Lo hemos escuchado tantas veces, como si toda la gente tuviese información contundente. Que la grasa del tuétano que comes va directo a las arterias. Todo el mundo concuerda en que el tuétano es un bocado delicioso, bueno casi todos. Los tuétanos son esa materia gelatinosa, amarillenta y grasa que compone la médula de los huesos. Pero esa sustancia juega un papel importante a la hora de conceder vitaminas también. Y tiene minerales, fortalece el sistema inmunológico y lleva el oxígeno a las células. Por ello, consumir tuétano ayuda a las funciones cerebrales y colabora con el sistema inmunológico a mantener los huesos sanos y arreglar una fractura más rápido, por ejemplo. Las grasas de los tuétanos son monoinsaturadas, contienen omega 3 y sustancias anticancerígenas. La lista de vitaminas es enorme, para qué decirla todo. El tuétano ayuda al sistema cardiovascular, renal y además, ¿qué creen? Estimula la secreción hormonal y mejora la función sexual. Ayuda a la memoria, como dije, el sueño y otras cosas. Quisiera que comer tuétano diario, pero por su pollo que no. Pero sería bueno que dejaras de considerarlo un montón de grasa que te va a tapar las arterias. En México, el tuétano se ha puesto de moda y lo puedes comer en un montón de sitios. Las picaditas del restaurante Los Humbertos, por ejemplo, en la del Valle, son pornográfica y perniciosamente únicas. Abren a la una y a las dos, ya no hay. Los tuétanos del Bar Antonio, de los que ya hablamos mil veces, son los más generosos del mundo. Llegan en una cazuela regodeándose en su propia grasa o presos por una gorda de unas dimensiones de epopeya. Los de la fonda mayora, los sopes, simplemente no los pueden sacar del menú. Buena masa y una cantidad adecuada de tuétano para regarse con su deliciosa salsa verde. Luego están los de Jacinta, de Edgar Núñez, ese comedor que siempre cambia de receta y que, aunque más discretos en cantidad, siguen sabiendo deliciosos. El chef dice que lo que trata es de conceder un sabor especial al sope a través del tuétano, que por temporada además ya contagió con escamoles en una combinación de sabores espléndidas. En los asadores los huesos son muy comunes. La buena barra te entrega unos buenos tacos de rib para mejorarlos con tuétanos que desde que llegan, seducen. En Loma Linda los huesos son amplios y se presentan en la mesa prepotentes y jactanciosos. ¿Pero qué quieren? La vida es corta y bueno, se enfrían y hay que atacarlos y hay que cobijarlos con esas gordas frescas y bien dadas. La mansión renovó look, cargó pilas y presenta un nuevo rostro gastronómico, pero no olvidó para nada sus exquisitos tacos de tuétano, los que pides por pieza y rematas con esas salsas rezongonas. En carnívoro a sabor los huesos llegan en parejita. Se eligen huesos bien dotados como para que no haya miserias e impregnen esas tortillas de masa azul que solitas pueden expresarse con soltura y mucho garbo. Y si de jerarquías hablamos, don Víctor Zárate en Lázaro de Blanco Colima anuncia una cazuela con tuétanos y setas que no tiene paralelo con nada. Ahí juntito, a unos metros, está Rosetta de Helena Raigadas que le entra a la oferta con sus huesos que llegan en miestos para embarrarse al pan en un gesto muy muy europeo. Y es que hasta los ranchutes como pie de cochon le entran desde hace sí los altuétanos que presentan en pan mojado en la propia grasita de esta médula, como para que la gelatina repose plácidamente encima mientras espera a ser engullida. Nos llamó la atención que la docena dedicara un espacio en sus especiales para los huesos, que preparan muy bien y acompañan con un pan crujiente y calientito al que esta gelatina se adhiere humectada en su propia grasita. Hay que ponderar el salseo y lo bien asados que se entregan. Se ven impresionantes. Montecristo en el norte de la ciudad tiene un don especial. De las mejores salsas y tortillas que hayamos probado en un restaurante mexicano, incluso comparándolo con los premiados, y una aparente sencillez en la que te entregan el plato con huesos para que tú realices el cortejo final. Y les diré que Storil no se quedó atrás. Con esa jerarquía que llama a su clasicismo y obliga a un nivel a observarse, llegan salpicando de la casuelita que se ve chiquilla, pero justa para encaramarlos en esas mini tortillas que saben bien. Los de la número 20 son más que justos. Son enormes, son completos, llegan con buena tortilla y hay un aceño que te prepara, al igual que las tortillas, pero las alzas en tu mesa. Es un buen espectáculo. Eso sí, nadie te los presenta tan cucos como el nudo negro. Con una reducción de jugo de carne on top, ese engranaje de brotes y una salsita que para nada ofende. Además de que el plato emite el aroma del anafre y los gustos se llenan de sensaciones y hay humos y cosas y todo el rollo. Realmente el tuétano es uno de los platos más deliciosos que tiene la cocina internacional. Por cierto, muchas gracias. Nuestra cuenta de YouTube empieza a tener algunos miembros, pero faltan más. Así que visítenos por allí y quédense en Gourmand.